Hola, buenas tardes, estamos en la Plaza de Bolívar, esta es la cuarta estación de este recorrido que estamos haciendo. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Internet, estamos invitando a toda la ciudadanía que hagan parte de esta primer maratón, donde tenemos la oportunidad de comunicar lo que sentimos, lo que pensamos como ciudadanos contra la guerra, hacia la paz, estamos invitándonos a Plaza de Bolívar.